Hola bebé, nuevamente juntas Que lindo día, felicito Te emocionaste mucho, tenés todavía los ojitos Si, todavía tengo los ojos brillosos Pero es una herida muy linda, así que bienvenidas tus lágrimas Bueno, gracias Bueno, vamos a trabajar A los bichitos Señora, me acuerdo de sus perritos El abrigo para los perros Que lindo, que sorpresa, no chicas Hace frío, vos tenés perritos Tenés que hacer para todos los míos ¿Cuántos tenés? 14 Bueno, vamos a trabajar, Viviana, toda la familia Ahí lo estamos viendo Mirá el pack, ahí estamos viendo el abrigo para el perro ¿Cómo se llama el perro? Juan Juan se llama, es el perro de Florencia Gracias a Florencia que trajo a su perrito Mirá que lindo Y bueno, es un abrigo para que él esté protegido Del frío también, no solo a nosotros Los perritos de casa también van a estar protegidos Obvio, claro que sí Bueno, vamos a trabajar Bueno señores, voy a mostrar el molde Vamos a ir rapidito Con el tema Aquí tenemos el molde Este molde, sí, el que estamos viendo acá Con estas medidas Es el molde para un perro grande ¿Sí? Un Loverman Un perro alto, sí Pero si ustedes tienen un perrito más pequeño En casa, no se hagan problema Porque van a reducir el molde ¿Sí? En todo el interior Los centímetros que ustedes necesiten Lo importante no es tanto el ancho Sino el largo Ustedes miran el perrito El largo desde el cuello hasta la cola ¿Cuánto tienen? Entonces ese va a ser el largo Que le van a dar desde aquí Hacia abajo Bueno, este es el molde de los cuerpos Que van a cortar Dos piezas en frisa Que vamos a utilizar Y dos piezas en corderito El cuello Es muy simple Es redondito Como ustedes pueden ver Y después la pechera Simplemente esos son los moldes Pechera, cuello y cuerpos Ahora sí vamos al armado Los moldes que dan la producción Ustedes lo pueden pedir Si les gustó el trabajo Bueno Vamos a empezar Yo voy a utilizar frisa Pero en cuanto al género Que van a colocar arriba Es el género que ustedes tengan en casa El que más les guste Puede ser una leñadora Una sarga Algo abrigado El color Obviamente varía De acuerdo a que ustedes gusten Vamos a comenzar Con las piezas de frisa Vamos a unir El cuello de frisa Al cuerpo Enfrentando los derechos De esta forma Yo en este caso Le coloco alfileres Simplemente acá Lo pueden hacer Con costura recta No hacen falta tener over Lo que yo siempre les digo Si ustedes no tienen over Con un zig zag Lo pueden hacer Si no costurita recta ¿Sí? Recuerden que la tensión Sea floja Eso sí Así cosen El cuello Al cuerpo Y del mismo modo Ahora van a ver Vamos a coser El cuello de corderito A la pieza De corderito Una vez que hacemos esto ¿Sí? Acá finalizo Dejamos esto En un rinconcito Y ahí pueden ver Que yo ya lo hice De coser el cuello A la pieza De corderito Ahí está Dejamos esto así Vamos a enfrentar Los derechos De estas piezas Y vamos a coser A pie de máquina Todo el contorno ¿Sí? Dejando en uno de los lados Una abertura Para poder dar vuelta Esto Al derecho Una vez Ustedes acá pueden ver Yo ya lo tengo preparado Aquí está la abertura Lo di vuelta por ahí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar dicha abertura Y vamos a realizar Todo un pespunte A pie de máquina Al contorno De este cuerpo Ahora sí Dejamos esto en un rincón Y vamos a la pechera Es muy simple Son las piezas Tanto de corderito Como de frisa Enfrentamos los derechos Pero colocamos ¿Sí? Dentro de esto 4 centímetros De la base hacia arriba Yo en este caso Lo hago en un tono En contraste Y colocamos la cinta Así dentro Cosemos todo el contorno Enfrentando los derechos De los lados Y la base Dejando la parte superior Para poder dar vuelta Ya aquí lo tengo dado vuelta Y ustedes pueden ver Sulfilamos esa parte Y en las cintas Colocamos El labrojo En una de las cintas Y en el otro extremo Colocamos la hebilla De esta manera Para poder sujetar Después al perro La pechera Al lomo del animal Ahora sí Ya terminamos con el trabajo ¿Vieron que fácil que es esto? Las manitos Las cruzamos A 3 centímetros Colocamos Esto así Centrando en el medio La pechera Y ya está el abriguito Terminado Señoras Ahí está Esto lo llevamos así Esto lo colocamos al perrito Como ustedes vieron Trabajo terminado Bueno Si les gusta Este trabajo Los materiales Que vamos a necesitar Son muy poquitos Es el cordito 70 centímetros 70 centímetros De frisa Cinta grosso 60 centímetros Y una hebilla Pasador 10 centímetros De abrojo Me olvidaba Y señoras Hacerle el abriguito A los animales Bien ¿Viste que rápido? Que rápido Pero termine Termine Muy bien Mi amor Que él decía Que está fío Sí es hermoso Nosotros esta chica Que estaba linda igual Estaba divina Hacerle el abriguito Hacerle el abriguito